Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La factura electrónica es el nuevo sistema que busca facilitar las múltiples actividades que involucran la vida de los empresarios. Contarle a los empresarios de la provincia que la Cámara de Comercio de Bucaramanga está promoviendo la adopción de la factura electrónica y ofreciendo los mayores adelantos tecnológicos en tal sentido. El plazo para implementar esta modalidad de facturación es el 31 de diciembre de 2018. La factura electrónica tiene numerosas ventajas en el sentido de no generar papel. También ahorros de tipo económico, de bodegaje. Para más información acude a su sucursal de Cámara de Comercio más cercana. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.